Hola amigos y gracias por venir a dibujar conmigo Bueno, hoy día les traigo este video que sí que es especial Porque estoy celebrando los 100 suscriptores Y quería traerles entonces por motivo de esto 22 cosas sobre mí Mientras se va reproduciendo este speed painting Bueno, este dibujo que hice Y empecemos Mi nombre es Luis Miguel porque a mi mamá le gustaba el cantante Mido 1 metro 78 Como han podido ver en mis videos, soy zurdo Me gusta más el frío que el calor Prefiero el dulce al salado Como muchos ya saben, soy profesor de matemática El amor en los tiempos del cólera es uno de mis libros favoritos Además de matemática también enseño ajedrez Me gustan mucho los idiomas No me gusta salir mucho de mi casa Guardo muchas cosas de mi pasado Como notas o cuadernos o algunos regalitos por ahí Suelo trabarme mucho cuando hablo Y ese es un problema al momento de grabar mis videos Me gusta ir al cine Y nunca, nunca, nunca he ido solo porque no me gusta ir solo Sé armar el cubo de Rubik, el clásico 3x3 Y mi récord es de 1 minuto 39 No creo en los signos del Zodíaco Pero si me preguntan, soy Virgo Tengo dos hermanos mayores y dos hermanos menores Soy ateo y no creo en nada sobrenatural Mis colores favoritos son el verde y el morado Tengo muy pocos amigos Creo que los podría contar con los dedos de mi mano Soy un poquito desordenado A los 12 años más o menos Escribí mi primer poema Tengo miedo a las alturas Y esas han sido las 22 cosas sobre mí Quería agradecerles mucho a las 100 personas Que se han suscrito a mi canal Porque esto me anima mucho Recuerdo que hace unos meses Me había quedado trabado con 25 suscriptores Y bueno, eso desanima un poco Pero ahora que ha crecido más el canal Esto me anima muchísimo También sé que a veces no le dedico el tiempo O que le dedico a mi otro canal Y a veces me desaparezco Porque tengo algunas otras cosas que hacer En mi trabajo, mis estudios Y espero que lo entiendan Y no se desuscriban Y de aquí hacia adelante no voy a descansar Hasta llegar a los mil suscriptores Y si ustedes pueden ayudarme comentando Dando like y compartiendo los videos Eso me ayudaría muchísimo No olviden que abajo como siempre Estoy dejando todas mis redes sociales Mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Si quieren saber algo más de mí Y de mis dibujos Un enlace a otras cosas que siempre hago Como mi canal de Al Estilo Manga Mi otro canal Tiempo de Relax Donde estoy subiendo jueguitos Un enlace a mi libro A mi poemario Que está a la venta en Amazon Y nada más Muchas gracias Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Chao